Seguramente el setup de los coches, yo creo que el coche 8 tenía un setup más para el frío, que calienta un poco mejor los neumáticos, en la noche igual tiene ventaja y bueno, pues contento de que Toyota haya estado en el primer y segundo y bueno, que el año que viene sea al revés y que pueda ganar 7 y 8 y que todos estemos contentos. Bueno, hubo un momento ahí en la noche que la verdad es que tuvimos media hora de desconcierto, íbamos bien, un poco las posiciones estaban medio congeladas para ver cómo evolucionaba la carrera, que no hubiese luchas entre los dos Toyota y de repente tuvimos un safety car que perdimos como 40 segundos por cogerlo en el momento equivocado y luego tuvimos la penalización de las banderas amarillas y claro, nos vimos dos minutos y medio detrás y hubo un momento ahí un poco de pánico, pero mira, coincidió que me tocaba a mí el relevo, de noche hay algún problema con la temperatura, que los neumáticos bajan un poco la temperatura, yo suelo calentarlos un poquito más que ellos, sufro luego cuando hace mucho calor porque los sobrecaliento, pero de noche suelo sacarle más rendimiento y nuestro coche yo creo que iba un poco mejor en condiciones frías, me siento orgulloso del trabajo hecho por la preparación que tuvimos, por poder llegar a un campeonato nuevo, a unos coches nuevos, a un sistema nuevo y poder ser competitivos desde el primer día, eso sí que me siento orgulloso, pero al mismo tiempo somos un equipo de 6, de 7 pilotos que vamos a grabar, que tenemos que hacer 36 horas, que comemos juntos, que jugamos juntos a play, a las cartas y por tanto el trabajo de que los dos coches se hayan acabado hoy es de los 6 pilotos, de los 7 pilotos y que ganas el 7 o el 8 pues era ya una casualidad de la carrera, ¿quién elige que gane hoy? Fernando, dice Pechito que se carga mucho con el tema del fútbol. Pechito con el fútbol de la Playstation está loco, pero bueno, yo también voy con Argentina, tengo que decirlo, ya se lo dije a él también, que si no gana España por Messi me gustaría que ganase Argentina y Pechito también.